Nungandakota gerirán y pachamama y gaquerotarichyo Acan, 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 acan Maekaren y ko gaquerotarichyo Inbega y gaqueroran y bachamama ten Y bachamama ten Inbega y gaqueroran y bachamama ten Y bachamama ten Atatatake tarichyo Inbega y gaqueroran y bachamama ten Obachamama ten rachyon Paikiti, paikiti, paikiti Inbega y gaqueroran y bachamama ten Inbega y gaqueroran y bachamama ten Atatake tarichyo Inbega y gaqueroran y bachamama ten Inbega y gaqueroran y bachamama ten Atatake y gaqueroran y bachamama ten Atatake y gaqueroran y bachamama ten Patatake y gaqueroran y bachamama na